estáis viendo esta mierda de semanas de diaria que han metido este lunes madre mía fuji grupo 4 la única que se salva pero es sin de gaste uno por uno y con duro con grupo 4 fuji tiene lluvia así lo dejo caer fuji tiene lluvia combinación francesa no tiene más que decir alpines en alzace grupo 3 en sardeña huevos fritos huevos fritos de sartén un domingo que te da pereza cede come pues eso con blando que bueno se agradece y con parada que bueno también se agradece y encima se le puede cambiar la suspensión es con setup que me acabo de dar cuenta yo os traigo ya la guía sobre esta diaria con el coche de serie no cambia la suspensión así que bueno tengo tiempo por bajar pero bueno que gran turismo está desaprovechando en su juego es una locura porque diréis aquí en este vídeo el clima variable está en el juego así como datos así como datos porque parece que gran turismo sólo tiene lluvia en el spa spa ya está es lo contrario de f1 que la fórmula 1v lluvia en spa y huye y no hacen carrera aquí en gran turismo sólo tienen lluvia en spa porque mira aquí en américa creo que no hay ningún circuito con lluvia dejármelo mirar así de rápido no 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 hay ninguno con lluvia en américa pero bueno se lo puede meter aquí en un futuro vale te lo puedo comprar barcelona no tiene este no tiene no tiene no tiene red bull ring tiene lluvia habéis visto alguna carrera en red bull ring lluvia en una diaria en gran turismo 7 porque yo no la recuerdo ahora mismo no lo recuerdo por lo menos hace un año que por lo menos ahora metí una diaria en un red bull ring lluvia así como datos de forex no tiene lago mayores no tiene lluvia ahora se hace no tiene lluvia nurbur nurbur a veces mete en el largo en lluvia en naciones que bueno por lo menos agradece a veces pero lo meten a veces en naciones no en diarias bueno en diarias y metieron hace hace tiempito hace ya principios de año más o menos en enero por ahí metieron una en nurbur largo recuerdo yo que había mucha movida por ahí la diaria eso recuerdo yo pero bueno que se salva nurbur spa es la única que meten con lluvia es la única que con lluvia esta no tiene lluvia burbur no tiene lluvia el demás demás tiene lluvia lluvia no meterle más con lluvia una vela lo metieron y fue un caos de diaria y ya está recuerdo una vez que fue con grupo 4 con lluvia y ya está autópolis autópolis tiene lluvia así como datos mira voy a contrareloj circuito complejo complejo completo que diga atardecer lluvia algunos recordáis que de que autópolis tuviese lluvia por favor que no ha metido gran turismo y también está de noche así como datos pero tiene lluvia autópolis tiene lluvia no he visto ninguna carrera en autópolis lluvia no sé ni no sé ni la trazada que hay de lluvia en en gran turismo es que no lo corrió nunca y en lluvia no un corrido nunca hay en lluvia suzuka en lluvia que tiene lluvia obviamente suzuka tiene lluvia mañana lluvia bastante mojadito la verdad sólo metieron la lluvia en el world tour de amsterdam lo único que he visto yo suzuka lluvia es lo único que he visto yo suzuka lluvia mira que tiene oportunidades y circuito gran turismo para hacer combinaciones diferentes en lluvia llama igual no tiene el bebé raceway no tiene nada fuji tiene lluvia fuji tiene lluvia meten muchas veces fuji pero muchísimas pero muchísimas veces fuji en las diarias y no ponen nunca lluvia he visto el grupo 4 en fuji no ponen lluvia lluvia mediodía y lluvia lo caso tiene las dos ya la que quiera aquí está el circuito mojadito pero no está lloviendo aquí está empapar circuito tiene aquí opciones de lluvia no no meten otro circuito con lluvia bueno otros circuitos con lluvia porque todos los toquios prejuicios tienen lluvia y mira que hay toquios prejuicios mira que hay toques prejuicios no he visto ninguno un toque es prejuicios lluvia en la en las carreras sólo he visto que te metes aquí para farmear dinero que es con lluvia y hasta es la combinación de forma de dinero que es lluvia el único que he visto yo de este circuito en lluvia su cuba tiene lluvia su cuba creo que si lo he visto alguna vez en lluvia creo creo que pasa que la diaria como que es la diaria sabe una diaria aquí en su cuba es imposible ponerla la verdad pero bueno se la tendrán que jugar alguna vez ponerla en lluvia también tiene lluvia no aprovecha no lluvia a atardecer y lluvia a mediodía aquí tiene otra combinación mira mira que mira las de combinaciones que tiene para poner lluvia pero lluvia fuerte lluvia leve que se va secando o empieza el circuito seco y después mete en lluvia a mitad de la carrera y otras opciones que tienen en todos los circuitos y no ponen nada sólo ponen lluvia porque les sale de las narices las diarias cada tres semanas más o menos en spa en lluvia es lo único que meten de lluvia es increíble tío sólo yo en spa en gran turismo es increíble pero bueno fijaos todas las variedades de circuitos que tiene por decir por cierto no para una mano tiene lluvia pero no tiene lluvia pero digo el pero porque porque mira esto qué guapo está por favor corre aquí de noche que tampoco lo pone cada vez que ponemos programa pone a un horario del día estos dos posibles más o menos si se impone todo vaya por lo que estoy viendo así de primera sólo pone todo horario pero escucha que esto está de noche ya meterme aquí da una vueltecilla con el grupo lo que tengo porque es una increíble como se ve esto de noche vais a verlo ahora no sé gran turismo no aprovecha el juego tío aquí tenéis cómo se ve el circuito de noche entre comillas porque tengo tengo el periodo subido por los túneles de de trial mountain que los que los túneles de trial mountain no se ven una mierda por eso se ve así tengo el brillo bastante subido pero eso está la luz de encendida todo puesto y tal que esto que esto además se va descubriendo oscureciendo cada vez más también está alemán en de noche en el por de noche no ponen nada de eso no sé tienen opciones gran turismo para poner diarias guapas mira grupo 2 aquí en mon panorama y yo no he visto ningún nunca un grupo 2 en mon panorama tío por ejemplo en un super fórmula en mon panorama tampoco lo he visto que no sé tío tienen mucha variedad para hacer diaria y ponen huevos fritos con grupo c con grupo c con grupo 3 coño que me equivoco con la diaria c con grupo 3 en la diaria c tío mirad mirad que tienen combinaciones mira este grupo 2 aquí en fuji es increíble este grupo 2 aquí en fuji es increíble tío no lo meten es que es que no lo entiendo ponen un programa de noche con grupo 2 y la diaria triunfa la diaria triunfa me pones un yo que sé suzuka con clima variable y madre mía la que se lia ahí ya se vio en el world tour de Amsterdam la que se vio con la con las estrategias de las cosas o de la montañita babanjalda no que esté aquí comentando y me ha matado rapidito pero bueno para que veáis las opciones que tiene gran turismo lo desaprovechado que está el juego y claro tú por lo menos con la idea puedes echar diarias y bueno diarias puedes echarte carreta ajustando más o menos el tema en los circuitos que he mencionado que tiene lluvia que tiene este clima de noche que se ve muy muy bien pero tío que no aprovechan no aprovechan gran turismo no aprovechan la mierda de diarias que tienen es increíble tío pero bueno yo me despido por aquí en vídeos indignados las cosas como son porque en las semanas estas diarias no me gusta nada voy a tener que darle a fuji grupo 4 que es la única que se salva y a lo mejor me voy a diaria a la combinación francesa por hacer algo porque la diaria c tío la diaria c es una mierda pinchar un palo me despido gente hasta luego